Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer. A los compañeros de la juventud, del Néstor Vive, que impresionante esa consigna, es una frase que nos involucra con todo nuestro compromiso. Néstor vive en el alma de su pueblo, lo mismo que Perón. Ambos surgieron de la militancia, del tumulto de los pueblos que crean sus líderes. Néstor es el Perón de este tiempo. Por eso, los jóvenes que hicieron la resistencia, los jóvenes que lucharon contra la dictadura militar, los jóvenes que recuperaron la democracia, son los jóvenes que generaron la condición para que, después de la terrible crisis del 2001, surja el Perón de nuestra época, que es Néstor Kirchner. Y son los jóvenes que, junto con Cristina, están recuperando la identidad de la militancia del Proyecto Nacional para lo que dure la vida de nuestra patria. Néstor vive. ¡Aplausos! Para sembrar nuestro sueño de siempre Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente Este abrazo